del club tierra feliz también saldría otro presidente de argentina gracias a un comentario de un usuario en el vídeo sobre maría estela de perón me di la tarea de conocer que en efecto del mismo cabaret happy land donde bailaba isabel o isabelita de perón también salió otro presidente de argentina su nombre raúl alberto lastiri indudablemente entre los dos personajes creo que este era el menos conocido de acuerdo al libro soldados de perón historia crítica sobre los montoneros de richard guillas pie de 1982 se detalla que raúl era gerente para cuando isabel conoció en 1956 a juan domingo perón parecía que panamá fue el perfecto escenario para dar pie al origen del tercer peronismo ya que raúl lastiri fue presidente interino de argentina entre el 13 de julio al 12 de octubre de 1973 tras la renuncia del presidente héctor jose cámpora y del vicepresidente vicente solano lima lastiri sería el predecesor del regreso de perón aunado a esto lastiri era yerno de josé lópez rega quien era un delegado de la cia quien fue secretario particular de perón en madrid españa así como ministro de bienestar social entre los años 1973 a 1975 y era el organizador del escuadrón de la muerte la llamada triple a a este le apodaban de varias formas como daniel y el brujo tras escribir un libro bajo el título de astrología esotérica alfa y omega en 1963 por cierto lastiri tenía varios pasatiempos entre ellos tocar el piano para ello no había que contratar a nadie más las corbatas y además se casó con norma lópez rega aun cuando la diferencia de edad era abismal un poco lo que sucedía con isabel y juan domingo perón sígueme para más a todos no olvides suscribirte a mi canal de youtube